En el importada del día de hoy revisamos los flujos de las autopistas interurbanas y concesionadas del país. Entre 2010 y 2014 los tráficos crecieron en hasta un 78%, por lo cual los expertos llaman a invertir más en esta materia. Actualmente el Ministerio de Obras Públicas se encuentra renegociando contratos con algunos operadores para mejorar las vías. Hoy solo la Ruta 5 Sur y la Ruta 5 Norte se encuentran en trabajos en esta materia. Conozca más detalles de esta noticia en la versión de pulso de iPad, papel y también en la web.